¿El coronavirus se derrite con el sol? ¿Qué pasa con mi perro si se enferma de coronavirus? ¿Por qué no puedo ir a clases? ¿Por qué no puedo ver a mis abuelitos o a mis tíos? Yo solo quiero saber cuándo esto se va a acabar. Todas estas preguntas nos las han hecho llegar niñas y niños del país, a mi colega Verónica Delgadillo y a mí, en un esfuerzo que hemos hecho en las últimas dos semanas para visibilizar las voces de los niños en esta pandemia y ponerlos en el centro de las prioridades, no solo del gobierno, sino también de la comunidad. Todas estas preguntas nos las hacemos también nosotros como adultos, con la diferencia que sí recibimos respuestas. Toda la información de redes sociales, de medios de comunicación e incluso la intensa propaganda diaria del gobierno se concentra solamente para este sector de la población y no para niñas y niños, dejándolos olvidados ante esta emergencia sanitaria que vivimos. Por otro lado, vemos países como Canadá, como Alemania, como Nueva Zelanda, que las propias jefas de Estado y jefes de Estado están personalmente atendiendo a las niñas y a los niños con sus dudas, acompañándoles y haciendo toda una planificación de políticas públicas para poderles dar respuesta en este momento tan difícil. La gran pregunta es ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí seguimos sin darle voz a los 39 millones de niñas y jóvenes que buscan una respuesta desde el primer orden de gobierno? No solo para sus dudas, sino para atender sus necesidades. Estamos ante una emergencia sin precedentes y México está en una situación precaria en cuanto a la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. A 30 años carecemos de un sistema nacional que coordine las actividades, pero al mismo tiempo ejemplos como la desaparición del tamiz o de las estancias infantiles o del acceso de los niños con cáncer a medicinas hablan por sí solos, dejando doblemente expuestos a los niños más vulnerables en esta crisis, como lo son aquellos en extrema pobreza o los niños con riesgo de mortalidad infantil aún en tiempos de COVID o incluso aquellos que están en una situación permanente de violencia. Esta emergencia puede recrudecer las violencias y la vulnerabilidad que viven millones de niños. Por eso se necesita una respuesta fuerte y clara del Estado para vigilar programas especiales que atiendan a embarazadas y mujeres en puerperio o que haya vigilancia para prevenir y evitar la violencia intrafamiliar para los niños o incluso también los programas de alimentación y de salud para niños de 0 a 18 meses. Hay muchas cosas por hacer y una comunidad, un país que es incapaz de cuidar de los más pequeños es incapaz también de abrazar su futuro. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna dale click a gluck.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!